Hola mis amigos en Colombia y en toda Latinoamérica aquí está Mario Rostro y Jep Cid hoy vamos a dar una especie muy especial un saludo para Claudia Nieves, para Isaura en México y todas esas personas que quieran Jep Cid prometiéndoles que pronto lo llevaremos a todos los países a Colombia, a México y le queremos dar a un gran segundo señor que tiene Mr. Olympia Jep Cid, go to Colombia, my friend to all my fans of Colombia I love you guys, I'll see you soon Come on